La necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, que lleva más de seis décadas y pérdidas billonarias, es el tema que se debate hoy aquí en Naciones Unidas. Se han inscrito para hablar sobre el tema más de 50 países y bueno, hay muchos amigos de la solidaridad con Cuba que se han presentado aquí para ver cómo transcurre este debate en calidad de observadores y bueno, tengo conmigo a César Sánchez, quien es de la directiva de la coalición Cuba. Sí, hay muchas organizaciones de solidaridad aquí en Nueva York, organizaciones de solidaridad con Cuba y bueno, César Sánchez es uno de los directivos de una de las tantas organizaciones que hay y a esta hora, César, quiero preguntarte, ¿cuál es su opinión de por qué Estados Unidos no cumple con estas resoluciones? Ya van 30 años de resoluciones consecutivas, año con año se aprueba una resolución y pues no pasa nada, Estados Unidos hace casi omiso, caso omiso a estas resoluciones, ¿qué nos puedes platicar? Bueno, desde 1959, desde el triunfo de Cuba Revolución, eso fue una piedra en los zapatos de Estados Unidos que nunca pudo pasar y siempre tenía ese resentimiento contra los cubanos, el pueblo cubano y por eso mismo, desde ese momento, Estados Unidos siempre puso aplicación, sanciones, sabotaje, tantas cosas que está, sistema económico bloqueo que la puso Cuba, que Cuba está sufriendo en este momento. Ya mira cuántos años pasaron, mira cuántos años pasaron y todavía seguimos con este bloqueo que para mí es injusticia. Aquí en Naciones Unidas, muchísimos países han dicho hoy que el bloqueo es injusto, es inmoral, que no tiene razón de ser, sin embargo el bloqueo continúa. ¿Ustedes por qué luchan en Estados Unidos para dar a conocer justamente sobre esta injusticia contra el pueblo cubano? Bueno, porque, bueno, cuando yo fui a Cuba hace casi tres años atrás yo vi los sufrimientos y viendo eso me dio tanto dolor porque lamentablemente la prensa aquí en Estados Unidos no explica exactamente qué está sucediendo en Cuba. Entonces en este caso yo, desde que yo llegué a Cuba yo trataba de hablar, educar al pueblo, decir cómo aquí la prensa te la dice de otra manera que no es así igual. Y por eso mismo desde ese momento nosotros formamos una coalición aquí en Nueva York y en Nueva York y desde ese momento crecimos mucho. De aquí hasta los Chicago, Chicago hasta Los Ángeles y ahí mismo y en Canadá también. Entonces ahí formamos como decir un pacto para decir ya esto ya que va a estar, hay que terminar. Porque ya la gente ya poco a poco ya se está despertando que ya esto es justicia, esto es lo que hay que levantar. Y como se la pinta la prensa aquí en Estados Unidos, no como le dice la internacional. Y ahorita también en este momento que esto se está viendo, porque el año pasado creo que fue 185 países que votó que hay que levantar lo que en justicia es prácticamente un sufrimiento por los pueblos cubanos y dice que el mundo se está viendo. Yo todavía no lo explico por qué Estados Unidos sigue con ese, con ese pie en su zapato, como yo lo vengo a repetir. Sí, definitivamente. Y lo han dicho aquí los países que han hablado que Cuba ha sido una piedra en el zapato de Estados Unidos a lo largo de estos años. César, muchas gracias por estar hoy con Telesur. Y como decía César Sánchez, pues ese es el sentimiento que se está dando a conocer cada vez más en Estados Unidos. Se sabe que este bloqueo es injusto y es humano. Bueno, además, no existe ningún otro país en el mundo con este bloqueo, así con este tipo de medidas y presión unilateral y coercitiva. Estamos hablando del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Regresamos los micrófonos hasta Caracas, Venezuela, para continuar con el debate aquí en Naciones Unidas. Gracias, Aiza, por este reporte y por la entrevista.